Chavo Amigos, bienvenidos a este nuevo video de Pescando con Tevez Estamos con la nueva gente Hoy día vamos a hacer un cevichazo, amigos Saludos para la gente, atrás Ay, 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 con la bici Hoy día vamos a hacer un cevichazo con el chavito Con las telas Y... Ya, ya lo quedó, ya va a acabar Ahí está Bueno, acá, Tevez Se va a lanzar A sacar muy muy Ajá Con el amigo acá también, presente Ya, Tevez Tíralo la costal para el agua, ahí Ahí, ahí, ahí Y ahora sí, tírate nomás allá Ahí un panzazo, ya está listo, ya Ya está ahí Ya, jala un poco Ya, ir aquí Salud 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 Ahí está Juan, Prudencio, Chavo Corto amigo porque le voy a ayudar acá Ya estamos con la gente Chavo, Tevez Hemos llegado amigos Hola, Miguel de Nicolás ¿Me conocen este pata? Chavo acá amigo Chavito, gracias Chavo ¿Quieres trambullo? Llegando, llegando para la pesca Ahí bueno Ahí los amigos preparándose Para la pesca de hoy día Vamos a empezar la pesca ¿Al toque salió? Mira, ve El amigo ya, el primer tiro ya El chavito que está tomando desayuno Allá Por acá otro amigo, ya empezó a sacar Vamos a puncharle su pescado ¿Qué pescado es? Una cabinza Salió ya de arranque nomás Mira, ve Ay, ay, ay Bien amigo ¿Cómo te llamas amigo? Alonso Alonso Bien amigo El amigo tiene una pinta ahí, grande ¿Cuántos de kilos será, no chavo? Casi de kilos, sí Sí, es grande Buena pinta ahí Bien amigo ¿Con qué cordela has pescado? Chiquito, delgadito, no? Delgado nomás Cero treinta y cinco Con un ganchito Número trece Trece, trece Ay, ay, ay Chavo Con su pintadilla Estamos con chavito y su pintadilla Saluden galleteros Juan 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 Prudencio Tevez La gente ya te conoce Tevez La cabinza Bien chavo, levántalo más arribita Ay, ay, ay Ajá, ahí Bien amigos, una cabinza grande Si Está traiendo Una cabinza A ver, vamos a ver si lo hicimos ¿Qué? ¿Qué? ¿La cabinza? Ay, ahí está la cabinza Chávalo, Juan Chávalo, chávalo Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Con su cabinza Galleteros A ver, ese chavo tiene su pintadilla En este momento vamos a empezar a preparar el rico ceviche Mira, ahí están los amigos Nuevos amigos Juancito y Man Ahí está el chavo, chavito, saludos Vamos a empezar a hacer el ceviche Ahí está, variedad de pesca A ver ¿Estas son? ¿Están bien? Ay, 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 mira eh De todo va a entrar acá Acá hay trambollo Cabinza Pintadilla Trambollo Borracho Cabría El amigo preparándose el cuchillo para filetear el pescado Cabinza Los libras Ahí está Quiles Blanquitas ¿No? Están blancas Están blancas Ya salió el pillejo Ya está ya Ya el otro que... A ver, continuamos El ajo Ahí está, tenemos filete listo Mistura Mistura Ahí está el trambollo La cabinsa La chita Y pintadilla Vamos a preparar Y sale el pescado Esta vez Ay, que hay que hay Ahora le vamos a echar salsito Y no más Por acá va a tener sal Acá tenemos la salsita Esta salsita ya tiene todo Ya Tiene pimienta Comino Y Ahí está el cevichito Estamos haciendo ahí en la isla Ay, ay, ay Al estilo de pescando con tebes Al estilo de tebes De pescando con tebes Toda la salsita Ya está Todo vale acá porque no tenemos cosas necesarias Para hacer, digamos, algo picado más fino No hay cromas Hay que se va Ya, ahora sí Ahí está Recién sacado del mar Al plato Para el cevichazo Luego todo para adentro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Amigos Mira Cebiche pintadilla Cebiche pintadilla Así de frente Mira donde se ha metido Lo vuelvo con todo Hielito Un ratito nada más Ahí Un rato Dejamos ahí ¿Está bien ahí? Ahí El secreto El secreto El secreto La nueva Un ratito Vamos a reposar ahí Con hielito Unos tres minutos Y ya listo Para echarle al limón Aproximadamente Lo vamos a sacar el hielo El pescado ya está congelado Ya está heladita ahorita Para que salga un ceviche Bien heladito Limón Acá está el limoncito amigos Ay, ay, ay Movemos un poco Espérate, espérate Mira como va cambiando el color Va cambiando el color Ay, ay, ay Ahí está amigos Bueno Saludos para toda la gente Que ve los videos de pescando Con Tebes Con este ceviche Saludos para toda mi gente Sigan Siguiendome en mi canal De Facebook, YouTube Tiktok Como pescando con Tebes Vamos a echar La cebolla picada ¿Qué tal chavo? ¿Cómo está mi ceviche? A ver Vamos a mezclarlo Ay, ay, ay Se ve bien Son para seis personas Para siete con cero Un poco de jugo El jugo blanquita Mira, eh Para que vean Voy a probar Yo seré el primero Yo seré el primero que pruebo Pues, ¿no? ¿Qué tal amigos? Voy a probar este cevichito ¿Qué tal está? Subitito para adentro Excelente amigos Todos los amigos Tienen su ceviche Ahí está Mi plato Mi plato está por ahí Para acá Para otro amigo que falta Acá está el amigo chavito ¿Qué tal chavito? Algunas palabras chavito Ahí está Con tebis, ¿eh? Como siempre Ay, ay, ay El legendario chavito El famoso chavo de Otro día vamos a ir a Pura Chita nomás Ay, ay, ay Ya cabría allá afuera Bien chavito ¿Qué tal está el cevichito? Mucha realidad Sí, ¿no? Excelente, excelente Ay, ay, ay Al estilo de pescando con tebis Claro A ver por acá Juancito, Iman Excelente, ya le dan ¿Otro Juan? Sí, por lado Está rico Ajá Por acá también Otros dos amigos nuevos Bueno, bueno, bueno Gracias, excelente Excelente Síganos, síganos al hombre Pescando con tebis Ya La rata es el otro Y la gaseosa coca-colita Ahí está Cada uno tiene su latita También por ahí Están con su latita, ¿ves? Esta es vida, amigos Lo único que se puede hacer de la vida Disfrutar Con lo que se puede, ¿no? Como dice el dicho bien claro Vive la vida No dejas que la vida te viva Así es que, amigos Directo al estómago Buen ceviche ¿No? ¿Ve? Oye, los griperos no trabajaban Porque estaba cerrado el grifo Pues ya estaba terminando la chamba Y vienen los trabajadores ahí Gracias, amigo Se acabó la pesca de hoy día Ahí están todos mis compañeros Y ya estamos yéndonos Rumbo a la casita Después de De un día muy hermoso Después de haber compartido Con todos los amigos Un amigo ya está De bajada Obviamente estamos llevando Nuestra basurita En esa bolsa amarilla No dejamos nada Y el amigo que está Bajando El segundo A ver Luego va a seguir El otro amigo Empieza a bajar Juancito Juan Quispe Un amigo De cincuenta y tantos años Con cuidado Es demasiado Demasiado peligroso Amigos Es demasiado Acá Solo puede Este Venir alguien Que Pues sea Que no tenga miedo A la altura Que sea bien atrevido ¿No? Tener bastante cuidado De todas maneras Hay una soga Que se van a colgar Así es Ahí baja el chavito El chavito El chavito De aestrome Porque ya Chavito Pesca años Sí Majando los amigos Cuidado Poco a poco Poco a poco Van majando Tienen que Agarrarse De esta soga Que está acá Para que no se vayan Abajo Porque no hay Nada Otro Ahí podemos Observar Ustedes Que es Una zona Muy peligrosa Ya van Llegando Los amigos Abajo Y ahí El amigo Chavito Es un Asperto Bajando Él Tiene Trabajando Más De 30 Años En La Pesca Artesanal Ahí Ya llegó Chavito Casi Ahora Continúo Yo Espera Espera Ahí Va Pegando Ahí es Ahí es Juancito Ahí es Ahí Juan Allá Allá Ahí es Salta Ahí es 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 quedas, nos vamos